De acuerdo a lo establecido en el cronograma de consulta para selección de terna para designación de rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2020-2024, que fue expedido por el Comité de Garantía de Consulta, las inscripciones para aspirantes al cargo de rector iniciarán este viernes 25 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 1 de octubre de 2020. ¿Cómo pueden hacer su inscripción aquellos que estén interesados en participar en la consulta? Deberán dirigirse a la página web consultas.unimagdalena.edu.co en el link proceso de inscripción y ahí podrán primero revisar los requisitos y calidades para aspirar al cargo de rector que están establecidos en el artículo 33 del Estatuto General de la Universidad del Magdalena y luego verificar los documentos que deberán llegar o adjuntar en la misma página web, en el mismo link, para así poder certificar ya sea título universitario, posgrados a nivel de maestría y doctorado y los certificados de experiencia que se requiere. En el acta número 03 del 23 de septiembre de 2020, proferida por el Comité de Garantías de Consulta, se dan a conocer los requisitos de inscripción. Así que, si estás interesado en participar en este proceso de consulta para aspirar al cargo de rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2020-2024, consulta al link consulta.unimagdalena.edu.co y ahí podrás ver toda la información, requisitos, calidades, documentos que deberás llegar. Para mayor información puedes escribir al correo consulta2020.unimagdalena.edu.co o a la línea de WhatsApp 323-566-8756.